¿Doctora Alcalá? ¿Entonces aquí es donde atienda a sus pacientes? Pablo. Ay, no, no, no. No, no, por favor, no. No huyas, no huyas, por favor, solo te pido cinco minutos. ¿Y Santiago? Estás con mi mamá, le están haciendo unas radiografías. Me has cambiado. ¿Yo? Bueno, tú también, te ves muy hermosa ahora. El pelo te queda también muy bien así. Nunca volví a ver a tu abuelo en consulta. ¿Ya no viene? Bueno, es que su enfermedad ha ido avanzando y ahora pasa más tiempo en casa. Y un médico lo visita ahí. ¿Te casaste? No. Bueno, vivo con la mamá de mi hijo. ¿Y son felices? Perdón, no debí de haber preguntado eso. Los dos nos dijimos adiós, que hiciste tu vida, yo la mía y ya. Maya, Maya, espera, por favor, no te vayas. Déjame verte, estar a tu lado, un segundo, por favor. ¿Estás cerrada? A ver, ¿cómo? Alguien se arruinó, se dejó aquí fuera. Qué mala suerte, ¿no? Mi celular ya no tiene pila. Y mi mamá se quedó con el mío. Pero no te preocupes, seguramente alguien viene y nos abre. Sí, pero yo tengo pacientes y no puedo llegar tarde a mi casa otra vez. ¿Por qué no puedes llegar tarde a tu casa? No es que no pueda, pero no me gusta. Pablo, escuché sin querer que tuviste un accidente. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, pero el día de tu boda casi me muero. La camioneta en la que iba se hizo pedazos, Maya. ¿Qué fue lo que pasó? No, perdón, pero es que no. A mí me gusta hablar de eso, me pone mal, me... Perdón. Perdóname a mí. Es que en tus ojos se ve que ya no eres el mismo. Sufriste mucho, ¿verdad? Maya, tú no sabes cómo le agradecí al cielo y a la virgencita que ese día no te escaparas conmigo. Porque si tú hubieras ido conmigo en esa camioneta... Ese día me ibas a pedir que me escapara contigo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque justo ese día me enteré que estabas embarazada de Federica. ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo tu papá. Y ese día antes de que tú y yo habláramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!